En realidad para nosotros generar este espacio, que es un área de prestación de un servicio sanitario básico como lo que es el servicio de oncología, para nosotros es fundamental. Como decíamos recién, venimos generando estos espacios en todo el territorio de la provincia. Tenemos una directiva clara de nuestro gobernador, que es la salud hacia la gente, es decir, acercar los servicios sanitarios hacia donde está la población y no que la gente se tenga que desplazar hacia los grandes centros urbanos donde está la alta complejidad para acceder a cosas que son básicas. Para nosotros el servicio de oncología es una prestación básica porque no solo son pacientes que tienen una carga de una patología muy importante, sino también que el contexto en el que viven la patología amerita a que estén los más cercanos a sus domicilios posibles, acompañados de su entorno familiar. Ministro, bueno, recién bien lo decía el colega, ha sido una enfermedad que ha sido desatendida durante la pandemia. Digo, ¿de qué manera ha avanzado esta enfermedad? Mientras los pacientes tenían que estar en diferentes aislamientos y demás, ha avanzado y ha castigado mucho a estos pacientes oncológicos, ¿no? Miren, yo más que decirles que es una patología, la patología oncológica, más que decirles que es desatendida, yo diría que es patología contenida. ¿Por qué? Porque los servicios de oncología siguieron funcionando, ustedes van a ver, las prestaciones se siguieron brindando en todo el territorio provincial, pero en algunas circunstancias y en momentos críticos, como por ejemplo en los picos de las olas, llámese octubre de la primera ola del COVID y llámese junio, julio del pico de la segunda ola, es cuando la demanda de la pandemia supera la demanda que tienen las patologías prevalentes, como las patologías oncológicas. Y en ese aspecto, la gente obviamente se resguarda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hospitales están llenos, cuando me refiero a hospitales me refiero a público-privado, están llenos de la patología infectológica, de la patología pandémica, razón por la cual es la principal prestación que se brinda. Y en eso se va conteniendo patología. Y ahora empieza a resurgir la demanda contenida y en eso tenemos que generar todos los elementos necesarios para dar respuesta, y no solo dar respuesta, sino también promover, ¿sí? Toda la gente que nos hizo el chequeo, ¿por qué? Porque nuestros hospitales estaban llenos de patología COVID, tienen que venir a hacerse el chequeo. Hoy, que la patología lo amerita, ¿por qué? Porque tenemos un 2% de ocupación de camas COVID, ¿sí? Porque tenemos 500 casos activos en todo el territorio provincial, 500, 600 casos, cuando llegamos a tener 40.000, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, hoy es el momento de promover todas las prestaciones adecuadas para identificar tempranamente las neoplasias. Les cuento, esto normalmente es lo que denominamos un hospital de día, ¿por qué? Porque vienen nuestros pacientes que están bajo tratamiento oncológico, se hacen las drogas de las distintas patologías oncológicas, llámese neoplasia de mama, de pulmón, de colon, de cualquiera de las neoplasias que están en tratamiento de quimioterapia. Aquí, este establecimiento que estamos inaugurando el día de hoy, tiene los consultorios para que el oncólogo evalúe a sus enfermos clínicamente, desde la primera consulta hasta lo que es el tratamiento en curso. Tiene el área de bioseguridad, con una campana de flujo laminar, donde se preparan las drogas oncológicas, es decir, a veces les decimos los cócteles que se les transfunde a cada uno de los pacientes, son distintas las drogas que se aplican para cada una de las neoplasias. Entonces, tiene todos los elementos adecuados, incluidos los filtros, con el objetivo de que tengan la seguridad, la bioseguridad adecuada nuestro personal de salud para preparar esas infusiones oncológicas, esas drogas que a veces son tóxicas para el personal que prepara. Entonces, desde ese punto de vista, hoy, y tiene también lo que es la sala de administración, que ustedes van a ver los sillones, donde la gente puede estar cómoda, donde puede, mientras el infusión infunde el cóctel oncológico, puede estar viendo y distrayéndose, no solo leyendo un libro, sino viendo la tele, escuchando música, de alguna manera que sea lo más cordial posible ese momento que, para nosotros, pasa a ser crítico, ya que comparten un momento con otros pacientes, ¿sí? Y es el momento donde a veces empiezan con algunos efectos colaterales propios de las drogas, que son transitorios, pero en realidad tenemos que generarle el ámbito adecuado para que ellos estén lo más confortablemente posible. Vamos a adecuar nuestra sala de tomografía, pero junto con el tomógrafo van a venir otros aparatos, como torres de la paroscopía para cirugía mini-invasiva, vamos a reacondicionar lo que son las salas de rayos para hacer radiología, en esto vienen digitalizadores, digitalizadores, es decir, las imágenes van a estar totalmente digitalizadas y de esa manera vamos a poder compartir en tiempo real una imagen de diagnóstico por imágenes, ya sea tomografía, mamografía, radiología, seriografía, lo que sea, en cualquier parte del territorio provincial y la vamos a estar compartiendo para, si es que existe alguna duda diagnóstica, poder tener el consenso e incluso poder armar una junta médica en algún caso que sea complejo. Gracias.